¡Suscríbete al canal! 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 Último jugador en pie A la izquierda, en la lámpara 6 No, en la lámpara 6 es el último que viste Un enemigo sigue en pie 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 ¡Ahí! Veas un peñasco, yo soy una montaña Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Gracias.